Llega en la ciudad, luces por doquier Siento la energía, vamos a volar Ojos que se encuentran en este lugar Música en el viento, almas a vibrar Récords de un ovni nos llaman sin cesar Ritmos que nos llevan a otro lugar Sueños compartidos en un solo compás El tiempo se desvanece en un canto jazz Vamos a bailar con las estrellas En un mar de luces tan bella Dejemos que la música no se ve Cuando el corazón libre se acabe Música en el viento, almas a vibrar Surca el cielo un amor especial Sintiendo la vida en cada nota El universo nos muestra su ritual Un baile que nunca se agota Más allá del mundo terrenal Donde los sonidos son realidad Un concierto universal Cruzamos juntos esta inmensidad Vamos a bailar con las estrellas En un mar de luces tan bella Dejemos que la música nos lleve Donde el corazón libre se atreve Vamos a bailar con las estrellas En un mar de luces tan bella Dejemos que la música nos lleve Donde el corazón libre se atreve Música en el mar de luces tan bella